Mi presentación va a versar, como estábamos comentando, del paciente experto en las patologías crónicas digestivas. Y el primer mensaje que quiero lanzar es precisamente este, tenéis todos los pacientes crónicos que tomar el rumbo de vuestra enfermedad y ser pacientes activos, porque se gana mucho. Siente un paciente activo, dominas tu enfermedad, evitas complicaciones, evitas cirugía, el mejor médico de un paciente es uno mismo, ya lo dice el refranero popular. Y encima en estos tiempos que corren, el 70% de las patologías crónicas engloban el total de enfermedades. Si hacéis números, el total de enfermedades, el 70% son patologías crónicas. Si esto lo trasladamos al mundo nuestro, al mundo de los profesionales sanitarios, es imposible que podamos dar una atención adecuada a tanta gente, contar números. En cambio, si vosotros, y veréis durante la charla que muchas veces es, la mayoría de las veces podéis aprender a manejar vuestra enfermedad, a cuidaros, a formaros, el mejor médico es uno mismo. Y el cuerpo y la salud es el bien más preciado que tenemos, nos tiene que durar al menos toda la vida. Con lo cual, vamos a empezar con la charla. Voy a intentar, además de expresaros esta idea que es básica, claro, si queremos ser pacientes crónicos, pacientes activos, pacientes expertos, pacientes formados en nuestra enfermedad. Y encima, tener herramientas para aprender a manejar nuestros síntomas, a manejar nuestros problemas que puedan surgir, alguien nos tiene que educar. A veces es difícil encontrar estos recursos educativos de una manera fiable, de una manera evidente. Está el mundo de Internet, del que también vamos a hablar, pero Internet informa y desinforma. Tenemos que saber qué fuentes son fiables, a qué fuentes nos podemos dirigir, con qué fuentes podemos contar, para que esa formación sea buena. Si tenemos una mala formación, no hacemos nada. Eso es básico. Entonces, la formación tiene que venir de la mano de ciertos recursos que también vamos a ir explicando. Si os fijáis, este modelo de pirámide que aquí os presento, voy a coger el puntero, es un modelo muy estudiado, es el modelo de las patologías crónicas. Todo este sería el global de todos los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, fijaros en esta barra, el 15% de este global, solo un 15% necesitarían de nuestros cuidados, de los cuidados profesionales. El resto, si el paciente es un paciente activo, es un paciente informado, se podría él mismo gestionar muchos problemas que pueden surgir con su enfermedad. ¿Cómo? Con aspectos claves, educando a esos pacientes para que sepan, para que conozcan su enfermedad, dotándoles de unas herramientas para enfrentarse adecuadamente a cualquier proceso crónico. Hay que saber cómo manejar una patología crónica, cómo no deprimirse ante este tipo de diagnóstico, cómo enfrentar el día a día de todos los síntomas que pueden surgir. Cómo apoyarse entre pacientes, esto las asociaciones saben mucho, el tema de los pacientes expertos que es un grado más, son pacientes activos y encima expertos. Pacientes que pueden enseñar a otros que están empezando en esa carrera de patología crónica a cómo enfrentarse. Desde luego hay que dotarles de herramientas para que sepan cómo controlar esos síntomas, pero la idea, fijaros, es que el global de las patologías crónicas se podría gestionar por uno mismo. No me refiero a patologías agudas, está claro si tienes una apendicitis, si se te cae el techo encima, si se te rompe el bazo, ahí no podemos hacer nada como pacientes, hay que ir al cirujano, al hospital, pero las patologías crónicas sí. Y además están añadiendo este escalón donde ni siquiera son pacientes, aunque en un futuro lo serán, sino promueven la salud y previenen los cambios que no pueden ser buenos para el organismo. Por lo tanto, una parte muy importante de la charla se basa en esto, en que para ser unos adecuados pacientes activos y gestionar bien nuestra enfermedad, tenemos que aprender maniobras de prevención, de promoción, de autos cuidados, herramientas y formación que nos ayuden a ventilar el día a día con nuestra enfermedad, permitirme la expresión y para eso tenemos que echar mano lógicamente de las nuevas tecnologías. Es un arma potente, es un arma que está al alcance de todos y es un arma que para este cambio de pasar a la acción nos va a ayudar de una manera espectacular. Este tema de los autocuidados no es de ahora. Esta es una enfermera que ya nació en 1914, tuvo un papel muy activo durante la Primera Guerra Mundial, fijaros, y era una experta en autocuidados, ya veía claro que un paciente crónico tenía que aprender cómo gestionar su enfermedad y simplemente daba unos mensajes, hay que actuar, guiar, apoyar, procurar un entorno para que ese paciente se desarrolle como paciente activo. El paciente, por lo tanto, es el principal responsable de su autocuidado, simplemente hay que dotarle de competencias necesarias para que incorporando estilos de vida y manejando su enfermedad tenga una mejor calidad de vida. Y los resultados, cuando los pacientes empiezan a autocuidarse, saltan a la vista inmediatamente. El paciente que se cuida va su enfermedad, cualquiera que sea, aquí no hay muchas diferencias entre procesos digestivos, procesos cardiológicos, hipertensión, cualquier enfermedad crónica que el paciente aprenda a manejarse, que el paciente aprenda qué es lo bueno, qué es lo malo, ya va a ir mejor. Van a incrementar la adherencia terapéutica, un 50% de pacientes crónicos no toman la medicación, que dices tú, pues vaya, no toman la medicación. Si no toman la medicación, la enfermedad no va a ir bien, si no va a ir bien, más ingresos, más cirugías en nuestro caso, más número y duración de estancias hospitalarias, más todo. Con lo cual, está claro que ser un paciente activo es una ventaja. El paciente activo, lo básico es esto, formarse, dotarse de herramientas adecuadas, que le ayuden a gestionar su día a día de enfermedad y consigue todo esto. A mí el empoderamiento es una palabra que me resulta complicada, pero si trasladamos a esa palabra la cambiamos por el poder que tenéis los pacientes en vuestras manos para yugular, adecuar vuestra enfermedad al día a día, es increíble todo lo que podéis hacer y es una pena que no lo aprovechéis. Por lo tanto, hay recursos, los vamos a ver, os podemos ayudar desde todas las instancias que tenemos esa responsabilidad, pero es básico que os vayáis con esta idea. Mejora todo, mejora la calidad con el médico, mejora el consenso entre las decisiones terapéuticas, mejora todos los aspectos del día a día de vuestra enfermedad. Simplemente diferenciar, ya hablábamos antes del paciente experto, del paciente activo, del paciente corresponsable, son grados. Hay pacientes que, desde luego, todos los pacientes deberían de llegar aquí por su bienestar. Todo paciente hoy en día, hoy no estamos en la antigüedad, donde el médico mandaba, era ley y el paciente obedecía, o no obedecía, pero lo que decía el médico era sagrado. No, hoy es otro modelo de atención, el paciente tiene su papel, es un paciente maduro. Desde luego, nosotros estamos estudiando para ofrecerles las mejores iniciativas, intentamos mantenernos día a día en esa línea, pero el paciente tiene su responsabilidad y aquí tendrían que estar todos. El que den el paso a paciente experto, muchas veces viene dado, porque el paciente crónico es un paciente solidario y no le gusta que el que se acaba de diagnosticar sufra con lo mismo que él ya ha sufrido. A través de las asociaciones, muchas veces se ayudan, se ponen en contacto pacientes expertos con pacientes menos formados para darle su visión y hay talleres para formar formadores y esto es algo que también se debería de potenciar. Y si surge esto, esto ya surge por su propio camino. El paciente activo, el paciente con una buena relación con su médico, es un paciente que gestiona mejor los recursos que son de todos y por lo tanto el sistema es mucho más sostenible. Tres pilares básicos que ya he repetido y que saldrán. Educación sanitaria, habilidades en autocontrol y llegaremos probablemente al tema de la telemonitorización. El paciente se controla, yo estoy en la consulta si pasa algo, accesibilidad rápida y garantizada, pero el paciente se sabe controlar por sí solo. Vamos a los recursos. ¿Dónde encontramos recursos para que el paciente aprenda a dar estos pasos en su camino hacia paciente activo? Yo primero quiero señalar las escuelas de pacientes. Hay muy pocas aún en España. Esto viene determinado por el sistema sanitario. Hay alguna más creada ahora mismo en Cantabria y en Oviedo, pero estas son las que más o menos tienen una cierta trayectoria. Y podemos encontrar mucho, empezamos con la Escuela Gallega de Salud. Nosotros tenemos una escuela de pacientes. Y en esta escuela de pacientes, voy a darle al enlace para que lo podamos ver, tenemos recursos básicos para lo que os decía al principio, para formarnos como pacientes crónicos. Ya no especialistas activos en digestivos, sino pacientes crónicos para manejar una enfermedad crónica. Las escuelas de pacientes, muchas veces, claro, es muy difícil buscar enfermedad por enfermedad. Estas escuelas no pueden asumir todo tipo de enfermedades. Por lo tanto, van a lo básico, a dotar de recursos para que el paciente pueda aprender a enfrentarse y a las enfermedades más prevalentes. Pero, curiosamente, aquí tenemos un curso para una enfermedad digestiva, para el síndrome de intestino irritable. ¿Lo veis aquí? Aquí van a aparecer, lógicamente, las enfermedades más prevalentes. Y aquí está, un síndrome funcional, poco orgánico, muy molesto para el paciente y con pocas soluciones desde nuestra visión, entendida como esta hora. Si viene un paciente con estos síndromes que yo tengo que tranquilizar, hacer un diagnóstico diferencial con todo lo orgánico, eso es fácil, colonoscopia, tal, lo que sea, ya descarto que sea orgánico, funcional. Darle dietas, consejos, maneras de controlar sus síntomas. No puedo, tengo que estar una hora con ese paciente para que se quede tranquilo y contento. Esto es inasumible. Los recursos que puedes encontrar, por lo tanto, en este tipo de páginas, son inmensos. Por ejemplo, os voy a enseñar, nada, un poquito porque tampoco en este caso tenéis un curso. Los cursos de las escuelas de pacientes normalmente buscan a gente de referencia. En este caso es un especialista en digestivo, compañero nuestro, el jefe de Santiago. Luego, lógicamente, si ya viene de la escuela de salud, del sistema sanitario y lo da a un profesional, ya tiene bastante fiabilidad. Es como si tú fueras a la consulta de digestivo. Y aquí, luego podéis, tenéis oportunidad vosotros en casa, el que tenga este síndrome de buscar, pues hay desde cómo se diagnostica, cómo se trata, diferentes recursos que os pueden ayudar. Y además, hay un foro que también permite preguntar, que siempre está muy bien, hacer preguntas no concretas de cada paciente, sino generales y que te pueden ayudar también a gestionar mejor tu enfermedad. Os enseño la de la escuela andaluza, que también lleva mucho tiempo trabajando en estas líneas. Lo mismo, estas escuelas normalmente te dan recursos para enfrentarte de manera general a una enfermedad crónica. No pueden controlar todas las enfermedades y luego controlan las más prevalentes. Yendo a nuestro campo, la que yo destacaría aquí, lógicamente, es el cáncer colorectal. Y está muy bien, tiene vídeos, tiene guías de ostomía y tiene que esto es otra cosa que las escuelas de pacientes hacen y está muy bien que lo hagan, son los talleres de formación, crean comunidades de pacientes donde ellos hablan, asociaciones y talleres, por aquí andaban, cursos y actividades, donde te invitan a formarte como formadores, si veis aquí de nuevo, taller de formación en formadores, para luego estos pacientes expertos, ayudar a pacientes que se van a enfrentar a una ostomía a llevarlo mejor. Ya sabéis que una ostomía de entrada te cambia la vida y esto es una manera, por lo tanto, las escuelas, recursos muy importantes, voy a volver aquí, y sobre todo a nivel de enfrentamiento crónico y de crear comunidades entre pacientes y talleres de formación. La de osaquidecha ya casi la vamos a pasar porque es más de lo mismo. Bien, como veis, yo estoy jugando en la web, estoy buscando información en la web, todo esto sin el acceso a las nuevas tecnologías es impensable, no puedo imprimir o sacar cinco libros de una biblioteca y dárselos al paciente. Las nuevas tecnologías son necesarias y fundamentales si queremos que el paciente crónico sea un paciente activo. Estas son generalidades, en España un 50% de personas utiliza internet, este es el perfil más típico, en las patologías digestivas aún sube la prevalencia a un 70% y en el campo que yo me ocupo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, sube a un 80%, probablemente porque es gente más joven y es gente que está más habituada a las nuevas tecnologías. Más recursos, hemos hablado de las escuelas de pacientes, siempre que vayáis a una escuela de pacientes son recursos fiables, ¿de dónde más me puedo fiar? De los profesionales, sociedades científicas y profesionales y de las asociaciones de pacientes. Normalmente y últimamente están trabajando todos en común y hay webs donde trabajan coordinadamente todos los sistemas y son los más ricos, como siempre, siempre que se trabaja en conjunto todos ganamos. Seguimos viendo un poquito los recursos, volvemos al intestino irritable, quizás me he parado un poquito más aquí porque realmente es donde yo le veo que tiene mucho sentido, los pacientes que tienen este problema, si le damos una web llena de recursos, como es la que os enseñé antes y esta, pues vamos, encuentran una formación que les viene muy bien en el día a día, lo que os decía, avalado por la Asociación Española de Gastroenterología de Primaria y la Fundación Alicia, que es una fundación que se ocupa de la nutrición. Recomendaciones generales, dietéticas, hay dietas, hay consejos, hay todo lo que queráis y yo creo que está muy bien para dietas en concreto, de estreñimiento, diarrea, es como manejar el dolor, un campo que muchos de vosotros conocéis gente o lo sufrís en vuestras carnes y que desde luego os puede ayudar muchísimo. Vamos a ver si esto funciona bien. Vale, otra página que os quiero enseñar porque a nivel de salud digestiva es muy completa, como veis, aval de la Fundación Española de Aparato Digestivo, por lo tanto totalmente fiable, muy recomendable porque está cargada de recursos para pacientes y cada mes se ocupan de una patología. Este mes toca el cáncer de colon, hay talleres, hay vídeos, hay todo lo que queráis y por ejemplo vamos a abrir la del páncreas, que es una patología crónica quizás menos prevalente, pero que también los pacientes que la sufren tienen mucho que formarse y para que veáis el tipo de cosas que podéis encontrar en un lenguaje muy coloquial, este igual merece la pena que lo oigamos. Bueno, si no, si se oye mal vosotros después en casa, es como un cuento que te explica lo que es el páncreas, para qué vale, cómo puede enfermar, de una manera muy fácil el que tenga una pancreatitis aquí se entera, de una manera muy didáctica y luego en la página encuentra todo tipo de dietas, todo tipo de recursos, cómo mi enfermedad me puede condicionar, cómo puedo manejar mis síntomas, realmente es una página para tener en cuenta para todos los pacientes y totalmente fiable. Seguimos avanzando, más páginas similares, esta es para la alergia alimentaria, aquí si hay alguno con alergia alimentaria quedaros con esta referencia porque hay vídeos asociados a un canal YouTube donde te enseñan cómo autoinyectarte, la inyección de adrenalina, cómo llevarla siempre contigo, dietas, la verdad que además todos estos recursos cada vez se abren a las redes sociales, Twitter, canal YouTube y ahí encuentras todo lo que quieras, que siempre que venga de estos recursos que os digo son fiables. Esta especialmente os la voy a abrir porque es la idea que yo creo que en un futuro tiene más futuro porque es una página hecha por profesionales, médicos, enfermeras, pacientes expertos, asociaciones, sociedades, aquí trabajamos todos para una sola cosa, que el paciente crónico maneje su enfermedad, ¿para qué? Para que esté mucho mejor controlada y ganemos el primero y ganemos todos. Y a mí esta me gusta por lo que os decía, por la colaboración y desde luego vais a encontrar de todo, pues estos son enfermeras en estomatoterapia, si lo digo bien, que os hablan de cómo proteger la piel periestomal. Nosotros hemos tenido pacientes con ostomías y el principio de las ostomías reclaman muchos consejos, aquí tienes todo y lo mismo que hemos visto antes, comunidades entre pacientes para apoyarse y las escuelas de pacientes ligando con esta página y las asociaciones dando sus recursos para poder funcionar adecuadamente. Pues esta es un poquito la idea, que busquéis recursos fiables, que internet es una fuente inagotable de formación si la utilizamos bien. Las asociaciones, pues yo aquí destacar la nuestra, aquí pongo la nacional, aunque nosotros trabajamos con Acu Coruña y con la delegación de Ferrol, la de celíacos tiene muchísima información, la celiaquía es otro de los campos donde la formación en internet ayuda muchísimo a un paciente con celiaquía, porque las dietas, los medicamentos que tienen gluten, si voy a un restaurante, ¿dónde puedo encontrar un restaurante que me den comida sin gluten? Mi niño se va a un campamento, ¿qué campamentos son fiables? Pues en todas estas páginas lo vas a encontrar y además normalmente estas páginas que necesitas tanta información desarrollan aplicaciones, esta es una, la fase, donde en tu móvil llevas un buscador, pues estoy en Barcelona, ¿dónde como? ¡Ay, soy celíaco! Pues aquí, que te mejora tu calidad de vida y te ayuda a gestionar mejor tu enfermedad. He traído también la Asociación Celiaca de Galicia porque también es una página que está muy bien, como veis, recurso de asociación de pacientes, pero recurso también importante porque al final todos trabajamos para lo mismo, pues lo mismo, las dietas, lo que hablábamos que para los celíacos es importante y esta también os lo voy a enseñar porque ya enlazamos con el siguiente paso, las aplicaciones, las herramientas, esta es otra aplicación para móvil que hay ahora mismo, si no pierdo la cuenta, 15.000, o sea, fijaros, para el mundo de la salud, la de aplicaciones que se están desarrollando, pues esta también es una que me parece muy interesante porque ya no solo son los restaurantes, es el tapeo, las pastelerías, los parques temáticos, las casas rurales, los campings, los albergues, pues fíjate el celíaco y también da información, que eso me lo he saltado, sobre las ayudas económicas, todo el que sea celíaco sabe que gasta mucho dinero en este tipo de alimentación, pues también recursos para obtener financiación. Y no quería tampoco dejar de abordar, como hablo de digestivo en general, antes de entrar en nuestra plataforma, las asociaciones de pacientes en el tema del hígado, esta es la de la Federación Nacional de Trasplantes, y vamos a entrar simplemente porque tienen un curso activo para pacientes con hepatitis C, con la misma idea, está aquí, vosotros aquí entráis y es un curso donde os enseñan lo que es la hepatitis y fijaros lo que os pone aquí, está demostrado que un mejor conocimiento ayuda a enfrentarse a las distintas opciones terapéuticas, a los tratamientos, mejora la relación con los médicos y mejora tu enfermedad. Y lo que os comentaba antes, por hacer un poquito la charla no tan pesada, en todos los recursos vais a encontrar en muchos de ellos, canal YouTube, Facebook, Twitter, y aquí hay, y la mayoría son vídeos muy didácticos, muy fácil de ver, tienen voz, pero que en dos minutos te explican lo que es la hepatitis, te dan una idea general, no te cansa, por lo tanto yo os recomendaría que si tenéis un problema crónico y queréis aprender, lo primero preguntar a vuestro médico, porque muchas veces, luego es el caso, os voy a enseñar nuestra plataforma y los pacientes que estáis aquí, que llevamos en la unidad ya la conocéis, muchas veces os podemos aconsejar páginas o tenemos desarrolladas líneas de investigación en este campo, pero si no, ir siempre a los recursos fiables, asociaciones de pacientes, escuelas de pacientes y sociedades científicas, para que esa información que buscáis sea una información adecuada. Como os hablaba antes, cada vez el mundo de las aplicaciones, que es el siguiente paso, ahora ya vamos a entrar en las herramientas para el autocontrol, no solo la formación, ya entendemos que formación más o menos hemos alcanzado, pero podemos en nuestro móvil llevar aplicaciones que nos ayuden a gestionar la enfermedad o ayudarnos a acabar con problemas que no nos vienen bien, pues el tabaco, la protección solar, todos los pacientes, en general, todo el mundo que toma el sol se debería de proteger bien, porque es un problema cada vez mayor, pero hay ciertos grupos de pacientes en tratamiento con medicamentos que deben de hacerlo mucho más, pues aquí podéis encontrar cómo calcular, según tu fototipo de piel, la protección, cosas que tienen su sentido. Y están saliendo cada vez más los aparatitos electrónicos, wearables, gadgets, como le queráis llamar, que también hay un montón, yo destacaría por su frecuencia las pulseras, que te avisan de los medicamentos a tomar, en este caso te avisan que la bolsa de ostomía está llena y que la tienes que vaciar, yo creo que es algo que se nota, pero bueno, que te avisen, tampoco está mal. Y este es el último gadget que ha salido para celíacos, que este habrá que ver, aún no sé la evidencia que tiene, no me atrevo a aconsejarlo, pero me llamó la atención, es un aparatito que tiene unas capsulitas, muy caro el aparatito y la cápsula, pero vais a un restaurante, metéis un trocito de comida y se os pone esta carita feliz, en teoría no tiene gluten, no me atrevo a recomendarlo, por ahí está la endocrina. Bueno, no sé yo muy bien cómo funciona esto, pero ya veis que los objetivos de la red, desde luego para compartir, para informarse, para formarse, para promover actividades y para colaborar entre todos. En Galicia tenemos muchos recursos, muchos de los que estáis aquí participasteis en el piloto de la plataforma E-Saúde, la verdad que estamos avanzados en esas líneas, la idea es que a través de esa plataforma se entra a la historia clínica del paciente, puedas establecer conexiones con tus médicos, tus farmacéuticos, con tu familia, que es un poco triste, con tus amigos, bueno, y con tus enfermeras, pero lo que os decía antes, son recursos generales, si queremos abarcar todo lo que conlleva una enfermedad específica, aquí no lo vamos a encontrar. Volver a recalcar la idea del paciente experto, y esto os lo traigo a colación porque me ha llamado la atención y es una reflexión para que todos la hagamos. Cualquier paciente crónico, en los cuidados profesionales, la media son 10 horas al año, la consulta puede, según qué paciente, tardar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 10 horas al año es la media que se calcula para las consultas de los cuidados médicos, si tú te cuidas como paciente, te dedicas 8.750 horas al año, fijaros lo bien que podemos estar todos si nos cuidamos, se gestiona mucho mejor todo, es curioso lo que esto ayudaría a sostener la sanidad, que la sanidad es de todos, y tenemos recursos que también podríamos aprovechar, como pueden ser las asociaciones de pacientes que en este tema de los enfermos crónicos pueden ayudar mucho. Y pasamos a presentaros nuestra plataforma, bueno, yo ya sabéis que me ocupo fundamentalmente de la enfermedad inflamatoria, es una línea, la telemedicina y la teleformación que en nuestra unidad siempre nos ha gustado y tuvimos la suerte con la ayuda de muchísimos especialistas que están aquí hoy, porque fue una página y es multidisciplinar, radiólogos, endocrinos, cirujanos, enfermería, farmacia, no me quiero olvidar a nadie, creamos esta página, al principio nos ayudaron las asociaciones de pacientes, incluso está ahí Sosel Luis que nos ayudó incluso económicamente para poder montarla, porque la economía manda, ganamos el premio y pudimos hacerla mejor, y ahí fuimos tirando, realmente recordar el porcentaje de pacientes con inflamatoria que utilizan internet, por lo tanto nuestra idea era darles una web fiable que no van a encontrar recursos como os he enseñado antes, porque aunque es una enfermedad cada vez más frecuente, no es como el EPOC, como la diabetes, como otro tipo de patologías, donde claro, lógicamente por su número de pacientes, las escuelas de pacientes y demás se van a ocupar con mayor frecuencia. Pero es un grupo de pacientes donde si todas estas necesidades de tratamiento no la cumplen bien y recordar el 50% de pacientes que no cumplen su adherencia van a acabar en cirugía y seguimos teniendo estos porcentajes de cirugía. Por lo tanto creíamos y no solo nosotros, es una práctica en los centros de referencia a nivel internacional aconsejada que el paciente, lo que hablábamos todo el rato, el paciente tiene poder, el paciente tiene que aprender y el paciente tiene que luchar por su enfermedad, como aprendiendo, dotándole de herramientas y ese es nuestro papel. Podemos ayudarle en educación, en adherencia y en telecontrol, que es el siguiente paso, que también a través de estas plataformas para pacientes crónicos se pueden conseguir. En un lado de la cadena estará el paciente, en el otro lado estaremos los médicos, las escuelas de pacientes, incluso las asociaciones podrían ponerse a este lado para darle al paciente crónico a través de plataformas digitales o a través de estas herramientas, una red de prestaciones que le permita todo, desde luego los trámites administrativos, que eso es lo más fácil, la formación, el foro para que pueda hablar con su médico y con otros pacientes y lo que queremos, la teleasistencia, que el paciente se controle por sí mismo y que venga a la consulta cuando tiene que venir. Recordar la pirámide, si el 80% de los pacientes aprenden a manejarse y se manejan bien, incluso mejor que viniendo al médico, fijaros cómo cambia el panorama. Cuando nos necesiten siempre vamos a estar y el acceso es muy fácil, pero si te puedes controlar tu sodo deberías de hacerlo. Nuestra plataforma, tampoco me voy a extender, que yo creo que la conocéis todos, pero simplemente para el que no la conozca mostrarle un poquito los recursos de la página, lo que os decía, multidisciplinar y sí que os quiero enseñar esto porque para todos los que hemos hecho la página, a ver si lo dejo, voy a ir aquí que es más fácil, es un orgullo, que empezó como una página de Ferrol, pero ahora aquí aparecen 22 hospitales, 22 unidades que utilizan nuestra página para formación de pacientes de otras comunidades y hoy ya son 24 porque entre ayer y hoy ya hay dos hospitales del sur que han pedido entrar y que probablemente estarán también con nosotros. Por lo tanto, formación y aquí hay un foro de pacientes que también os quiero enseñar porque permite la interacción con el médico de cualquier especialidad de las que están establecidas en la página y a través del foro hay preguntas de todo tipo, generales, pero hay preguntas que ha contestado el reuma, hay preguntas que ha contestado el cirujano, hay preguntas que ha contestado el reumatólogo, porque es una página multidisciplinar y lo bueno de esta difusión a otras unidades, antes teníamos un psicólogo, ahora tenemos tres, es decir, que cualquier persona de España que pregunte de psicología le van a atender en tres sitios, es una cosa a mí me parece que el unirnos todos, como hablaba antes, nos da una fuerza increíble a todos los niveles. El díptico que tenemos, aquí os traigo el de Valencia, pero es muy similar, los pacientes que pertenecen a estas unidades reciben esto con los detalles de la página y los proyectos que vamos a abrir y que voy a deciros rápidamente, ya entramos en la telemedicina, la telemonitorización, la tele lo que queráis, esta es nuestra perla que esperamos tenerla acabada en el 2017, aún en la página no vais a ver nada porque la estamos creando, estamos creando las herramientas para que el paciente en su casa se controle, ¿cómo? Con un cuestionario de actividad en el móvil, igual que yo le pregunto cuántas veces vas al baño, se lo pregunta el móvil, y con un test que os voy a enseñar, que es el test de la calprotectina, muchos que estáis aquí conocéis porque a nuestra unidad le encanta la calprotectina, entonces se puede hacer en casa y es un marcador muy fiable, muy similar a la endoscopia. Con esos datos y con los datos del paciente, él llega a un nodo integrador y le devuelve una respuesta de tratamiento que el paciente sin venir al médico se trata, imaginaros que estáis de vacaciones, tenéis un brote al nodo integrador, el cuestionario, la calprotectina y os dice lo que hacer. Tenemos un FIS, nos han concedido un FIS del Ministerio de Educación para poder realizarlo y en esas estamos. Y no estamos solos, 14 hospitales colaboran para, ya estamos validando la aplicación para el móvil y sí que os voy a enseñar en plan muy rápido el marcador de calprotectina para que veáis que no es algo irreal, que esto se puede hacer en casa. Hasta ahora, a ver si sale, hasta ahora lo hacéis en el centro de salud, el botecito tal, pues ahora lo podéis hacer en casa de una manera muy sencilla y totalmente fiable, se está validando y a los pacientes que consideremos que pueden entrar en esta dinámica se lo daremos. Entonces, os voy a enseñar, lleva un baño portátil, tenía un vídeo preparado más cortito, pero no funcionaba bien, pero vamos rapidito. Ese es el baño portátil, ese es el artilugio donde vas a recoger un poquito de deposición, a ver si lo recogía ahí, ya lo ha recogido, lo agita y es como un ELISA, como un test de embarazo, le da la vuelta, a ver si sale la maquinita donde lo echa. Ahora, por la otra parte, veis que el que se haya hecho un test de embarazo o la que se haya hecho un test de embarazo es algo muy similar, lo fotografías, lo mandas al sistema y te dice el valor, si es un valor adecuado, si estás en remisión, si es un valor correspondiente a un brote moderado o a un brote de gravedad. Entonces, con esto, los síntomas y el nodo integrador te devolvería una respuesta, con lo cual fijaros la rapidez, porque el brote, el tratamiento es inmediato, te dice lo que tienes que hacer. Si no va bien, no os preocupéis, hay alarmas, hay historias, que si no va bien estaremos siempre nosotros, faltaría más, pero el que pueda se podrá controlar de esta forma. Muy bien, pues volvemos a la página, a ver si me deja. Y la última cosa que estamos desarrollando, os acordáis que hablábamos de la adherencia, el problema de que los enfermos no toman la medicación, ¿por qué no la toman? Muchas veces porque no se acuerdan, pero otras porque no están convencidos de tomarlas. Es difícil que un paciente que está sin brote, que está en remisión, piense que necesita medicación o no confía en su médico o piensa en los efectos secundarios, hay muchas causas. Las aplicaciones que hay hoy en día son alarmas, simplemente te dicen, oye, acuérdate que tienes que tomar tu medicación en forma de pulsera, en forma de aplicación móvil, pero hay muchas causas que no son solo el no acordarse. Por eso también estamos desarrollando el telecumple, estamos trabajando también actualmente, y este va a estar antes, va a estar durante este año, cuando nosotros en la consulta detectamos que un paciente no toma la medicación, le decimos, bueno, le explicamos someramente, le decimos, ahora, te recetamos, te le cumple, que es una aplicación de entrenamiento en adherencia. Hay que hacer unos cuestionarios y los cuestionarios nos dicen por qué ese paciente no toma la medicación e intentamos subsanar esas necesidades que el paciente tiene de formación, pues de formación en su enfermedad, de formación en los efectos secundarios que no son tantos, y hay un apoyo de una aplicación pero que es motivacional, no es solamente recordar, toma la medicación, sino que le recuerda el por qué no la tomaba y si sigue tomándola mal, vuelve a aconsejarle que haga la formación necesaria para que esto vaya bien. Hay unos personajes que nos acompañan durante nuestro programa de teleentrenamiento que dura cuatro semanas y les pusimos nombres de adherencia, Remedios y Tomás, ¿qué Tomás? Es que no era fácil encontrar ningún nombre adecuado. Y esto es también lo que estamos trabajando y este es el tipo de mensajes que al paciente le llegarían si está haciendo las cosas mal o bien, esperamos que esto ayude a mejorar la adherencia, pero lo que está claro es que el papel del paciente hoy en día es distinto, tienen que ser pacientes activos, comprometidos, involucrados, colaboradores, los médicos también, tenemos que saber manejar a esos pacientes porque muchos médicos aún no sabemos, pensamos que nos tienen que obedecer y no tenemos que dar explicaciones, no, el paciente es una persona adulta, madura, que tiene que entender lo que le pasa y tiene que, bueno, si queremos que se involucre, tiene que saber por qué tiene que involucrarse y el sistema, tiene que ser un sistema de salud que nos ayude, hemos visto las escuelas, en Galicia tenemos posiblemente la posibilidad de muchas cosas integrarlas en la historia clínica, las asociaciones también tienen su papel a través de todo lo que hemos hablado y siempre en colaboración con los profesionales, pero está claro que hay que adaptarse a los nuevos pacientes y a los nuevos medios. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos